Mi número de teléfono no lo puede decir, ¿no? ¡Ey, Google! ¡Dime mi número de teléfono! No, no se ha visto, ¿no? Llamada perdida, llamada perdida, llamada perdida Llamada entrante, llamada perdida Voy a quitar... Bueno, 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 bueno ¿Qué hacéis? Bro, ya, esto ya es como... Esto ya es peor que el coronavirus, brother La acabo de puto liar, tío Desbanea baneados Yo voto una oportunidad para todos los bans Vemos la gente que está baneada Porfa, quítame el ban Porfa, yo a Marquis siempre lo veo Porfa, a mí me banearon solo por spamear una vez La bebesita No me lo puedo creer, tío Es que, ¿cómo se puede acordar? Es que, tío... Vale, se lo voy a quitar, se lo voy a quitar Es la bebesita Tampoco fue para tanto capa Vaya bot, bot 2001 gang 2001 manda puto malqui Tusa Mira, eh... ¿Cómo sé rechazar? Venga, toma pa'l culo de aquí ¿Por qué me metaste y si puse... Es que lo me dijo en soft time Solo porque lo ponía del título Ay, pobrecito Te decía de broma, perdón No lo vuelvo a hacer Lo juro ¿Qué dijo? Juanjo y cuatro barras bajas En TikTok Seguir... Vale, Juanjo Prométeme Que no vas a volver a spamear tu TikTok, eh Juanjo Vamos a hacer una cosa Si me río Os quito el veto, ¿vale? Perdón por hacerlo Lo hice hace mucho tiempo Pido perdón no volver a hacer Estoy en directo arreglando pavos a todo el mundo Es que... Vale, se lo voy a quitar Eh, hola Pido perdón por ese comentario No era mi intención ofender a nadie Además parece que iba a malas Pero no es con cariño Me encantan sus streaming Y siempre que puedo lo veo Un saludo y espero Marque Orejón Tío Tío ¿Estoy escuchando a mi madre gritar? ¿O solo yo? No vais poniendo Yo estoy echando esto Y poniendo la pala Para que vaya por la guay a la pala Baneado de la cocina Sí, sí Lo vamos a banear de la cocina Amo, amo Como ha puesto todo ¡No me haces otro! ¡Giliposa! ¡Liva la mierda! ¡No me haces otro! ¡Giliposa! ¡Liva la mierda! Este me ha repetido Eres el mejor streamer Comes como un cerdo Va, venga, va Me he reído Te lo quito Me vetas solo por decir la verdad Malo Marque, estoy en primero de la ESO Y mido 1,43 ¡Ay! No, me he reído Lo tengo que desbanear Me he reído Lo tengo que desbanear Lo siento Fue un día muy complicado Porque me dejó la novia Y Marque y Grandi Y me puedes desbanear Porfa ¿Quién me susurre de las luces? No, no, no No, no ¡No! Estoy empezando a entender Cómo funciona la cabeza de los niños Empieza con un Saludame, eres mi ídolo No le saludo Porque, no le leo Porque hay muchísima gente Y luego me dice Tío, qué cabrón No sé qué No me saluda El puto Marque y tal Y luego me dice Te reto un PvP Ve que no le leo Tampoco ni le contesto Y dice Me ha leído Y no me ha contestado Vale, pues le voy a poner ahora ¿Te reto un PvP? ¿O es que tienes miedo? Le contesto Bueno, pasa una semanita Vuelve al canal Y dice PvP Ve que no le contesto Y me dice PvP Bot Aquí está una ruleta con retos Quien se ría Tira la ruleta Y hace lo que me toque Tío, que ya me estoy riendo, tío Pero es que, tío Mis retos no me gustan Es que lo tuyo Nada más es que O haces 10 flexiones O donas sub Donas 100 euros A partir de ahora Como te ría Ruleta Tú sabrás Es que ahora tengo la risa Proma, tío Tú sabrás No veas, colega Pedazo de coche Viene un BX Conduce una perra Oh yeah Le haré un No veas, colega Qué pepino de coche Eres muy tonto No da risa Pues nada ¿Ruleta? ¿Es lo que toca? Beso a la Dora Ahora ya Ahora qué Acá la dio la tarde No te agresía el puto vídeo ¡NORA! Eh, qué asco, tío No morro No ¿Qué es lo morro? No has dicho Ahí no ponía nada O sea, ¿qué es azúcar en el café? Oye, no Me cago en tu puta madre Que me acabo de luchar Hija de la gran puta Mamá Te has reído No, no Te has reído 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 Diflusión ¡Venga! Es que, tío Le tengo lo más fácil Cuidado Cuidado, enséñala, enséñala Diez flexiones, chavales Tin, 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 tin 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 Te falta una ¿Qué? Te he quemado un bajo de la suca ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué? WTF, ¿qué tiene una espada? ¡Uy! ¡Húy! 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 ¿Qué? ¿Te está riendo? ¡Ja, ja, ja! Me tiré en el palo del perro, tío. Vale, perfecto. Limón. No hay limón. Puede ser que está al lado historial de Google. No, tiene flexiones. Está al lado, también. Trae, trae, trae. Eh, yo, yo, yo. Lo hago yo. No, no, no. Vale, no te doy ese móvil. Clipolla. Limpio. En serio, en serio. Una B. Tienes que tirar una B. Yes. Oh, my God. Dos veces. Ay, me cago en mi puta vida. Taba vuelto a reír, bro. Ya has cinco, ¿sabes, no? Vas a tener que tirar cinco veces de esa mierda. Mierda, mierda. Tío, ¿por qué me has degradado de un puto jaste de mierda, tío? ¡Joder! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? 6-3, 6-3. Joder, tío. Cuidado con la puta fombrilla. Me cago en mi puta vida. Cinco subs. O 10 flexiones. Está más en cinco, creo, eh. Eh, no. Está en la mitad. No, yo, yo, yo veo más cinco subs. Para, no. Pero ya la moví. ¿Pero tú eres un normal? No, no. Quítalo. Venga, te toca. Cinco subs. Una sub. Venga, me tienes que regalar una sub. Vale, yo tiro la siguiente. Una flexión. ¿Me toca en serio? Tiro mi última. Me he río tres veces. Tiro mi última y le toca... ¿Cuántas le he quedado a mi hermano? Cuatro o cinco. Otras cinco subs. Me cago en la puta. Venga, pues otras cinco subs. Me cago en la puta. Te toman cinco veces. Pino de cuatro minutos. Lo haces luego. Venga. Otra. No hay limón. Vale, pues tira otra. Esa no venda. 10 flexiones, esto aquí. Vale, pues tienes que hacer pino de cuatro minutos, 10 flexiones. Tira. 10 flexiones. No, no. Veo sus mensajes directos. Eh, eh, eh. El móvil. Espérate. Tiro la última. Huevo. Cabeza. Pues bueno. Hasta aquí. Pero que en el móvil no tengo el Instagram, eh. Lo tengo arriba. Dame, dame el WhatsApp. Eh, ve una conversación la que yo quiera, de la persona que yo quiera. Tienes que hacer un huevo, 10 flexiones, 4 minutos el pino. Es que, bro, 4 minutos es mucho en plástico. No te voy a río. Si me veis la sangre de la cabeza. El, es la, es la idea. Y tal, venga. Empiezo con las 10 flexiones, chulo. Tan. Tan, tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Amada ya que ya te han puesto. He hecho que. 4 minutos de pino ahora. Vale, ahora te queda pirarte un huevo. Dame un huevo Toma un huevo Me caigo Uno, dos, tres, cuatro Cuenta así, cuenta así Cuenta aquí, que tenemos blanco y gris No, 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 ya, 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 queda Fregona, me hago la fregona Mucho, muchas cosas Minuta de baño, te perdonan los cuatro minutos de tira Te voy a perdonar No, me perdonas ahora los dos